Querida Celeste, con Luisito Suárez y todo el equipo, nos tiraron huevo, nos tiraron de todo. No nos van a amedrentar, por supuesto el respeto a mis amigos de Perú, ¿no? Porque ya veo que me empiezan a inscribir de todo. Pero bueno, yo soy hincha de la Celeste, ¿qué quieren que haga? El equipo Charrúa, en su primer contacto, como vemos con el público peruano, recibió un trato hostil, ¿sí? Allí en Lima. El técnico Tavares no ocultó su malestar, entre otras cosas por la información que se escrituró en la prensa uruguaya sobre el once titular que va a jugar ante el equipo peruano. En Perú ya saben todo de nosotros, en cambio nosotros no sabemos nada de ellos. Todo gracias a grandes pliegues del periodismo uruguayo. Por ustedes ya saben todo lo que hicimos, esto fue lo que dijo Oscar. Muslera, Pereira, Lugano, Godini, Cáceres, Gargano, Arevalo Ríos, Cavani, Forlán, Cristian Rodríguez y Luisito, el once celeste. Uruguay entrenará hoy en las instalaciones de la Florida y por la noche reconocerá el Nacional. ¿Va a mandar algún saludo? Me agarra frío.